Elegir un pescado muy muy fresco no es tan difícil, solo hay que saber algunas cosas básicas, como por ejemplo, mirarle a los ojos, que los tenga claros y brillantes, una mirada irresistible. Aunque yo entendería que no queréis estar intercambiando miraditas con una lubina. Por lo tanto, el truco infalible es cuanto más nuestro, más fresco. Buscad el sello crianza de nuestros mares, el sello que garantiza la frescura de doradas, lubinas y corvinas de nuestros mares. Porque un pescado que viene de muy lejos podría no ser tan fresco. Así que ya sabéis, cuanto más nuestro, más fresco.